Ante lo fortuito de recibir y dar clases virtuales en este momento, en las instituciones educativas del municipio aumentan los niveles de estrés y ansiedad. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Ante un sistema educativo público no preparado para dictar y recibir las clases a través de la virtualidad, genera entre la comunidad educativa problemas en la salud mental. Tenemos entendido que la presencialidad genera unos contactos, un contacto directo, unos lazos, una vía directa de comunicación, de retroalimentación, de conocimientos, de aprendizajes entre docente, estudiante y viceversa. Entonces, el llegar en estos momentos a unos cambios tan bruscos, de cierta manera, a pasar todos estos vínculos, esta cercanía, a un distanciamiento porque eso genera también la virtualidad. También hay una inestabilidad. Esa inestabilidad es producida por un cambio, un cambio brusco. Al tener esa inestabilidad se van generando una serie de dificultades, se va generando estrés, se va generando ansiedad ante todos estos cambios de forma brusca. El hecho de que algunos estudiantes carezcan de acceso a elementos tecnológicos y la falta de preparación en algunos docentes para la virtualidad es un factor determinante en la aparición de los problemas de ansiedad y estrés. Y que nos hace entender el caso por el caso. O sea, cada familia es un universo particular que hace parte de un colectivo, pero es entender todas estas particularidades para comprender que la situación ha sido complicada. Y esa situación desde la parte psicológica conlleva a un aumento en el estrés, en la ansiedad por ambas partes, tanto docentes, alumnos, una sobrecarga académica que si no son atendidos pueden repercutir como en un aumento y una generación también de patologías, de trastornos. Más bien es generar como ciertas herramientas, tener como claridad en los tiempos, en los tiempos de trabajo, en los tiempos de estudio, porque si no también llegamos a algo que desde la psicología se nombra como el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, ante la sobrecarga y exceso de trabajo. Y eso conlleva a otros factores desde la parte de la salud mental, física, emocional. Entonces, tener claridad, separar, tener ese control, mirar, observar como esas posibilidades, esos cambios o esas posibilidades de cada familia. En el tiempo del uso libre, en el tiempo de ciertas herramientas que la virtualidad también proporcionan para generar un esparcimiento que cabe anotar, muchas veces es muy complicado, pero que se hace necesario evaluar la situación, mirar que no se generen esos pensamientos catastróficos, que eso es lo que promueve que la ansiedad sea aún mayor. Lo importante es el diálogo entre los diferentes entes educativos, estudiante docente, docente directivos y por supuesto con los padres de familia, quienes hoy más que nunca juegan un papel fundamental en el proceso de formación.